Ahora vamos a hacer un juego con un jugador profesional. Uno juega en obras en la selección argentina, es famosísimo, mide 2 metros 10 y se llama Marcos de Lía. Hola Marcos. Hola, mi amor. Hola Marcos. Bueno, mirá al lado de este. De frente, de frente. Dice que te pones de frente con él. Muy bien. Mirá. Es un campeón, ¿no? Como Titus. Ahora va a jugar a ver quién mete más, de Lía o Titus. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les pasó? Ah, porque no ven los chicos de la cámara. Bueno, entonces, ¿quién empieza vos? Me empiezo. Dale, mi amor. ¿Te saludó como saludan los? Sí, sí. ¿Con qué pelota? Ay, perdón, yo estoy en el medio de todo, me doy cuenta. A ver. A ver. No, 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 no. Este es de la selección argentina. Maravilloso. No, 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 no. Jamás podría ser. ¿Vos vas a darle una? ¿Vos vas a darle una? Aquí, aquí. Ok, y ahora va a jugar también con, vas a jugar con Titus. Vale. A ver quién mete más, a ver quién mete más. Mira Titus, es mucho más grande de la pelota que él. Ay, le alcanza, mi amor. ¡No! ¡Eh! ¡Mañó, Titus! ¡Oh! A ver. ¡Opa! Quiere a quien le va a traer más pelotas a él. A ver, Titus. Mira, mira, le trae. ¿Vamos a tomar una vuelta? Le trae. ¡Ok! Ahora es el turno de Titus. ¿Ok? Vamos a estar, ¿verdad? ¿Recuerdas esa pequeña cosa de la esquina? Ahí vamos. Y voy a tirar esto de aquí. No, no estamos usando este tipo. Where's the other kind, and I'll give them to you. Alright, are you ready? No, I'm too much here. Mira cómo se para, por favor. ¡Listos! ¡Listo! Ok, go. Keep going, as many as you can. ¡No! Oh, keep going a little farther. There we go. ¡Dios! There we go. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Algo six! ¡Seis! ¡Pero es increíble! ¡Here you go! ¡Siete! ¡Oh, ya! ¡Oh, most! ¡Here you go! Look at that. ¡Ocho! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Ay, mi amor! ¡Bien! ¡Muy! ¡Qué genial! ¡Ah, va! ¡One more! ¡One more! ¡Diez! ¡Ha metido diez! ¡Es impresionante! ¡Bien Titus! ¡Ay, metió más que vos, Delia Narcoba! Es una cosa de locos, ¿eh? ¿Le ves un futuro a este? ¡Mucho futuro! ¡Mucho futuro! ¡Qué divino!